Una gran primera mitad le dio el Real Oviedo. Una buenísima oportunidad en este duelo directo. Frente al Deportivo se adelantaba el conjunto Carballón. Con este tanto de Luismi, Sánchez de cabeza. Esta es una falta muy bien votada por Sergio Tejera. Vemos ese penalti que cometía el propio Tejera sobre Arturállevá. No lo convertía en rechola. Buena parada de André Lunin. También intentaba resarcirse Tejera con este disparo tremendo. Al palo salvó la madera al Deport. No en esta ocasión en la que Joel Bárcenas transformaba esa falta. Directamente a la red. Llegaba a tocar Dani Jiménez pero no podía salvarla. Antes de ese descanso, eso sí, Sabi Meneros inventó este golazo. Para meter al Deportivo en el partido. Y vaya si lo metió porque en la segunda parte el dominio del Real Oviedo se fue diluyendo. Tampoco es que el Deportivo estuviese mucho más brillante de cara a puerta. Pero en esta acción le valió para empatar el partido. Tanto de Perú no las cuáin volvía a jugar a Keche tras su lesión. Prolongaba aquí Keco muy bien. Y aprovechaba esa gran oportunidad Perú no las cuáin para poner el 2 a 2. La tuvo Borja Sánchez con este gran disparo. Pero estuvo muy acertado Dani Jiménez. Poco más en una segunda parte algo más insulta a un resultado. 2 a 2 que no deja demasiado contento ni al Real Oviedo ni al Deportivo que siguen luchando por la salvación.